Las empresas tecnológicas españolas admiten tener dificultades para encontrar candidatos con los conocimientos tecnológicos adecuados. Certificaciones TIC surge para estrechar esta brecha. Con el impulso de Cámara de Comercio de Bilbao y Media Interactiva, más de 20 cámaras y las principales empresas proveedoras de test prácticos y exámenes de certificación se alían en esta iniciativa con un único objetivo, ofrecer todos los instrumentos necesarios para que nadie, ni estudiantes, ni profesionales, ni empresas, se queden atrás en el mercado laboral que viene. La acreditación oficial de competencias es el reto pendiente y en certificaciones TIC queremos ayudarnos a superarlo. Para ello, unimos la formación de más calidad y los test prácticos oficiales. Para facilitar la adquisición de competencias TIC en todos los niveles, las marcas más prestigiosas y la tecnología más demandada. Adquirir las competencias que demanda la economía digital es esencial. Por eso, con certificaciones TIC tendrás acceso a multitud de programas de formación y práctica, desde Microsoft Office hasta los niveles más avanzados, dirigidos a profesionales como desarrolladores de software, programadores de aplicaciones o profesionales de red, entre otros. Pero para superar el reto y lograr ser competitivos en la nueva economía y en el ámbito internacional, a la suma de formación y práctica le falta un componente esencial, la acreditación de competencias. Por ello, elijas la especialidad que elijas con certificaciones TIC, todas culminarán con la presentación a examen y la obtención del título oficial que otorgan los principales fabricantes de software y hardware y que tienen validez ante cualquier empresa del mundo. Un mundo en el que la certificación se convierte, cada vez más, en un requisito indispensable. En el que, como advierten las autoridades comunitarias, más de 850.000 puestos de trabajo podrían quedar vacantes en Europa en el año 2020. Un plazo en el que las habilidades en tecnología serán necesarias para 9 de cada 10 puestos de trabajo, de cualquier sector y especialidad. Certificaciones TIC ofrece por primera vez unidas todas las herramientas que necesitas para alcanzar el éxito. Ahora, hacerlo depende de ti. ¡Suscríbete al canal!